Un gran susto se llevaron algunos ciudadanos en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Coviva. Sobre las 9.40 de la noche de este martes 27 de junio, un hombre que se movilizaba en una motocicleta llegó al lugar e intimidó con lo que al parecer sería un arma a los presentes, como se observa en el video de cámara de seguridad. Según las imágenes, el sujeto pasó frente al establecimiento a bordo de una motocicleta FZ y metros más adelante se devuelve. Desciende del vehículo y desenfunda lo que al parecer es un arma de fuego. Ingresa con la intención de hurtar en el lugar, apunta a una mujer, pero por alguna razón decide no actuar y se retira del lugar sin llevarse nada. Por fortuna, tampoco se registraron personas heridas. Quiero hacer esta denuncia frente a los hechos de hurto que se presentó el día 27 de junio a las 9.40 de la noche. Momentos que un sujeto que se transportaba en una motocicleta usando casco y tapabocas, llegó con una pistola e intimidó a los clientes y propietarios de este establecimiento market ubicado en la calle 79 con carrera 22 de segunda etapa del barrio Coviva. Como se puede apreciar en los videos, el sujeto vestía jean, buzo gris claro, casco cerrado de color negro y portaba un morral. El presidente de la Junta de Acción Comunal hizo un llamado a las autoridades para que hagan más presencia en la zona. Queremos pedirle a la Policía Nacional para que haga más presencia en nuestro barrio, haciendo registros y controles a vehículos y especialmente a motocicletas que ingresan con estas características, con esos sujetos, esas personas que llegan ocultando su rostro a generar estos hurtos. Ya hemos tenido varios hurtos a personas, hurtos a residencias y ahora este hurto a establecimiento comercial. Situaciones como esta se presentan a diario en el distrito de Barranca Bermeja, afectando la economía de los ciudadanos barranqueños y poniendo en riesgo su integridad.